Ah, ¿listo? Bien, vamos a verificar Corwin, que es el primer punto del orden del día, y luego vamos a continuar. Susana. No, mira, no ha llegado. ¿El otro? No sé. Enrique. Sí. Roberto. Sí. Francisco. Chedi. Me imagino que él viene. Rosa. Presente. Sí. Aquí. Señor presidente, hay cuatro de ustedes. Cinco, de siete y seis grandes. Gracias. Muy bien, señor Alberto. Agradezco mucho. Gracias. Y les pido si están de vuelta aprobando la comisión. Gracias. Bienvenidos a la sesión número 89 de esta comisión, siendo la 1154. Me voy a ir directamente al punto número cuatro, que es la propuesta de reubicación del monumento del Teodoro Carlicerito en esta ciudad de Puerto del Nuevo de Jalisco. Como es de su conocimiento, en el momento en el que se trabajó la pavimentación en concreto hidráulico de la avenida de Buenos Aires Carlicerito, se tomó la determinación dentro del proyecto de retirar la pseudo glorieta que existía cuando se encontraba este monumento. Y, pues, uno de los acuerdos tomados dentro de la comisión fue que reinstalaríamos dicho monumento, se restauraría y se le haría un pedestal mismo en un punto digno dentro de la misma avenida. Entonces, bueno, está aquí el presidente de la comisión taurina, que al parecer ha estado hablando con algunas personas de este ayuntamiento. Conmigo en particular no había hablado, sin embargo yo decidí, dándole seguimiento al huerto que habíamos tenido aquí, decidí agendarlo. Y precisamente hoy se presenta, está aquí ahora. Entonces, este... ¿Tres planos de cómo quedaban los camellones ya? Sí, este es... ¿De cómo quedaban los camellones? ¿De cómo quedaban los camellones o cómo quedaban los camellones? Sí, sí, sí. ¿De cómo quedaban los camellones? ¿Por qué, bueno, está muy pequeño, entonces, está muy pequeño la comunicación. Pero igual, mira, es que está dentro de la comunicación, pero no... no está con medidas ni nada, y está muy pequeño la... Lo que traigo es la propuesta que habíamos acordado, se realizaría... aquí está el poniente en cuanto apenas se ensancha la lucha es hacia el poniente o no se hizo hacia el poniente no se si quiere que escutamos algo o nos vamos directamente a que pase ese es el lugar donde se ensancha para que no quede tan hacia el poniente yo supongo que es que hay un video así es es que la propuesta esa ya fue enviada por ustedes y es que la propuesta es que la propuesta es que la propuesta entonces no se si nos puedes platicar algo en que quedamos o hay que quedar con ustedes con la comisión es que la propuesta 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 por el tema del revistro de materiales. ¿Qué hay que seguir haciendo, por supuesto, posteriores a los materiales para tratar de que le costan menos al municipio ni que pueda no deudar al municipio? ¿Es para que se vea esa unidad valviendo el tema de los subsidios, por supuesto, de una persona aquí? Ok, don. ¿Está bien? ¿Hecho? Excelente. ¿Aquí más tiene alguna pregunta? ¿Más o menos? ¿Más? Ya lo mencionó, no sé si escuchó que dijo que la próxima semana, libera tesorería en el... Es verdad que nosotros, de hecho, ya mismo somos propuestas de donde se acudieron para el dinero. Además, el profesor ya está revisando sus cuentas. Para no ser afectados en otros temas, pero lo más seguro es que ya se nos va a hablar también del tema de lo que se va a tomar en el curso. La reparación de la escultura. Sí, la reparación de la escultura, Adolfo. Bueno, aunque en realidad no me toca más publicación, la reparación de las dos en el sábado. Pero ustedes vieron algo de la reparación, Adolfo? De la escultura? Sí, de hecho, yo sí que sí vimos estas desgastantes vibras de miedo. La intención es colocar una parte de vibras de miedo, cerrar una y algunas percoraciones que tiene el estado y pintarla nuevamente en su totalidad para que vuelva a tomar de la panicia que tenía o si se ponía por lo recién. Entraría dentro del presupuesto, Adolfo? Entraría dentro del presupuesto? Pero si ya están mirando, ¿Qué sí? Entraría dentro del presupuesto. O sea, se está contemplando. Lo importante aquí es que es un tema que pretendemos buscar nosotros mano de obra para hacer si aquí siempre me tiene que ser desplazada la estampa por mano de obra durante el pago por alguna otra persona. Posiblemente los puestos se implementarían, pero lo que estamos buscando es que sea mano de obra rural, gente experta en el tema de la vida, y gente experta en el tema de mi tiempo. Pero siempre, siempre puede afectar el tema económico para los útiles de la mentalidad, sobre todo. Muy bien, bien. Gracias a todos. No, de qué estamos a los órdenes. ¿Qué señor? ¿Quién más tiene un... No, no, no. Bien, entonces, este... Pues estamos ahí al pendiente para que se le dé ese equipamiento a Adolfo. Si necesitas algún apoyo, nos lo haces a ver un... Cualquier momento de aquí. Ya estamos a los órdenes. De acuerdo, te agradezco que hayas tomado la llamada. Hasta luego. Gracias. Sí, aquí, bueno, lo que pudiera haber sido que ha tenido es eso, ¿no? El proceso de tesorería, que a veces no nos define de qué partidas se puede tomar el monto para poder ejecutar el proyecto. Pero ya teniendo avanzado eso, es lo más que nosotros hagamos... ... ¿Para cuándo? No, tú ya lo tienes, ¿no? Sí, Juan. Eh, Ricardo, gracias a usted. Ahí está. No, 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 no. Ahí tú estás pendiente. Cualquier cosa que diga, no se avisa. Y obviamente, la Cámara del méxico. No, no. No, no, no. Ya, capitán, estoy contoreando. Hermano, ¿qué va diciendo? Bien, ¿y entonces qué? ¿Para cuándo? Eh, pasas el proyecto. Si, 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 si no estás soltando. Pues ahora bien. ¿Y Chelly no ha hecho nada? No, me venía a ver cuántos han hecho nada. No, no, no. ¡No! ¡Maria querido! Este se va a poner casi en frente del jardín de línea, no? ¿Y el bus se va a poner? Al otro lado, la otra, la gente. Este lo ha visto, a la C, la recaminada en todos lados. y ese sistema que me tiró, aquí nos lo más. Gracias. En la semana vamos a un chequeo de cómo va con la mañana para ver el marketing. ¿Puedo hacer cuánto de abril o de otro marzo de la fe? ¿Puedo hacer cuánto de abril durante el marzo de la fe? Sí. Muy bien. Pues yo creo que está suficientemente discutido el documental. Nos pasamos al punto número 5. Primero, el licenciado Padilla Hernández, director de Servicios Públicos Municipales y de Colombia, ¿se acuerdan que durante mucho tiempo de esta administración se nos ha solicitado la reparación del ingreso al rastro y al licenciado? Entonces, pues nunca hemos tenido una respuesta de obras públicas que nos digan que si hay un recurso o de qué manera lo podemos resolver. Siempre se ha dicho que se va a checar y que si en algún momento hay un apoyo. Pero nunca, nunca hemos tenido una respuesta. Entonces, el licenciado Padilla Hernández nos presenta un desierto que le dirigió al presidente, donde le solicita que se va a lograr la documentación con el fresado trasladado del estacionamiento del núcleo de la feria. Entonces, esa es la propuesta. Ya checamos y todavía queda lo fresado. Que mientras no se utilice, sigue bajando la calidad. Por eso no es un material muy próspero. Ya de 60, 60, 60. Exacto. Entonces, mientras sigue ahí, va a seguir perdiendo. Que es el simple viento y calor. Entonces, pues él nos dice, yo ya me presenté al presidente municipal esta propuesta. Me gustaría ver si ustedes como comisiones me apoyan para dirigir un exhorto y que se utilice ese material pues en algo que realmente surge. Hola. 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 Gracias. ¿Y dónde es esto? Eh... El... El... La idea es... La idea es... El fresado pues ya está ahí, ¿no? Aquí lo que habría que invertir es en la enuncia. El... La... El aplicarlo, porque cuál debe ser el... Sí. Sí. Yo creo que aquí sería cuestión de checar con... Con Álvaro Padeña. Yo es el que... Y ver con nuestros propios maquinarios. Poder tirarlo y alplanar. Sí. Así es. Es hacer la resta y tirarlo bien. Y compactarlo. Compactarlo. Exactamente. Oye. Eh... ¿Se aguanta eso? Porque estaría este enseñamiento. No. Se aguanta por lo menos que un eco. No. No. No, no. No, no. Es que, bueno... Es que es el... El... ¿Ese era unos dos kilómetros? No, no. No, no. ¿Sí? No. No. ¿Uno, dos kilómetros? No. 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 Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, bueno, la idea es, si, si, este, miren, nos dicen que son un total de 140 toneladas de asfalto fresado, se necesita 28 barribles de 200 litros de emulsión con un costo de 2.100 pesos, dando un total de 58 mil 800 pesos. Entonces, en realidad no es algo muy costoso y sería que el área de asfaltos, pues es la aventura del mayor. ¿Entonces aquí la propuesta sería hacer la distribución a obra pública? Sí, o sea que nosotros estamos de acuerdo de la distribución y se tomaría del mundo que está destinado para nosotros. La imaginación es eso, o sea, el pasado ya está, el equipo de trabajo, porque tenemos un trabajo de asfaltos, la práctica de asfaltos, o sea, son unos de 8 mil 800 que tendrán que poner de esa área. Y a mí me parece bien, o sea, el licenciado de ella se debe a través de investigar que se necesita, que se pueda solucionar. Y el empresario va a ir a decir, no, 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 La mayoría de los artistas va a ir a ¡gan palíes, 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 palíes y éx, que nada más hay más peligrosos. A los estudiantes, pero nada más Plano de todos, No, por supuesto, Digo, pero si esto ya es presado y lo van a pasar. No, pero sabes que lo que estás entendiendo los editos... Ah, mira, ¿cómo se llama? Nada más que están... ¿Está basado? Sí, está muy... Sí, está muy teórico. Es un billetorte. Entonces, si están de acuerdo, nosotros haríamos un... un... dictamen, directo, no es para subir el orientamiento, pero... para dar una instrucción a la quematura... que maneja lo de los pasados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hola. ¿No? ¿No? Muchas gracias. Yo de acuerdo. Entonces, me voy al punto número 6. Ah, ¿cómo fue? Tenemos una solicitud del arquitecto Jonathan Velázquez Martín. Este nos está solicitando un cambio de uso de suelo, el medio de uso de la mañana de Cochote. Este cuenta con un uso de suelo actual de transaje, y solicita el cambio de H4. De entrada, yo les mencionaba que el plan de desarrollo ya está revisado, las observaciones públicas se hicieron. Entonces, pues que igual pudiéramos valorar el ámbito, pero creo que iría en contra del procedimiento legal de este ejercicio. ¿A qué es? ¿Qué significa? ¿A qué es? 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 No sé que ya haya sufrido un cambio. Sí. Entonces, no sé cómo está. La empresa no nos ha presentado el resultado final. Después de... Cuando ya lo que hemos tenido, tuvimos reuniones, el concepto de desarrollo urbano municipal. Sí. Y a raíz de eso empezamos a hacer problemas de trabajo. Porque atendimos todas las observaciones hechas por las instancias y por la ciudadanía. Y, este, se hicieron las modificaciones de acuerdo a esas observaciones. Estuvo el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros. Y, en realidad, la reunión fue abierta. Podríamos participar de lo que quisiéramos. Obviamente, nos conocían al tema, ¿no? Y la empresa, finalmente, estaba haciendo los cambios de acuerdo a las observaciones que se hicieron. Yo hablé con Alfredo Grandes, que es quien maneja el asunto de manera directa con la empresa. Y me dijo que ya no tenían el trabajo realizado. De todos modos, yo le pensé que íbamos a regresar aquí a la comisión. Y, me digo, si gustas o esperamos a que entreguen el plan antes de subir el implemento de acuerdo, no sería correcto, yo creo, que no sería correcto que le cambiáramos si no está en un macho. Porque no se hizo en el momento de la comisión. Por eso digo que el acuerdo sería que se hagan a lo que en su momento establece el plan de desarrollo. Para no decir, va a ser de acuerdo a lo que solicitas. Se ajuste, se ajuste a lo que es el plan de desarrollo. Plan de desarrollo. Así es. Entonces, ¿están de acuerdo con esa? Sí. Muchas gracias por su acuerdo. Pasamos al siguiente punto, que sería el 7. Este solicitivo del señor Miguel González Navarro es propietario del desarrollo y fraccionamiento denominado Paseo de las Colonias en su etapa 2. Si ustedes recuerdan, hubo un momento donde nosotros autorizamos este fraccionamiento que tenía un excedente de 3.873.43 metros cuadrados en donación. Cuando nosotros tomamos el asunto aquí, los mismos ayuntamientos, hablamos con el propietario y dijimos que no lo íbamos a indemnizar por ese excedente. No podíamos, no estábamos a reformar eso, pero que lo podíamos establecer, y así dice la Guardia del Ayuntamiento, que se le tomen como donación anticipada para futuras urbanizaciones. Eso es lo que dice la Guardia del Ayuntamiento. ¿Verdad? No te podemos indemnizar por eso, pero en algún momento te lo tomamos como... ¿Sí? Entonces, el argumento que nos presenta el señor Miguel González Navarro es que él ya no piensa reaccionar en ningún momento. Entonces, ¿qué? ¿Quieren que le paguen? ¿Quieren que le paguen? ¿Por qué? Pues... Él paga con una pregunta. ¿Ajá? Una pregunta. ¿Cuántos datos son? Son... Son... Tres mil... Tres mil... ¿Hasta dónde es el tiempo de escrito de como si se llama la libertad? Sí. Detrás yo le mencioné que vienen tiempos en los que no se puede hacer este tipo de... Y que el procedimiento de estos casos, pues es un poco tardado. ¿Verdad? Porque hay que revisar... Sí, claro. Hay que este... Checar si hay terrenos. Hay que... Hacer los lujos. O sea, es un proceso... Yo lo explicaba. Sin embargo, él me insistió y me dijo, pues yo quiero que se inicie el trámite. Adiós, yo he aclarado que es probable que arranque el trámite y sin embargo se congelen hasta que él tenga la otra vez. No es octubre. No es octubre. Entonces, pues yo solo recibí y lo presento a la audiencia. Bueno, pues ahorita no vamos a decir nada. No, no. De entrada yo creo que se hizo una posición de la cosa. No es octubre. 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 Claro. No, no. No es octubre. Uno, 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 uno. ¿Cuál es esta zona? No es la zona. Al menos hasta de años. Al de años. Al de años. Sin embargo, es decir cada valles metro por metro. Si están pegados... Pero también como gobierno municipal en el cierto sentido tendríamos que ver si en esa zona tenemos un proyecto futuro. Cuál es el desarrollo de la zona. ¿Cuáles van a ser las necesidades de la zona? Porque luego las que están en pulas No las que vi en kilómetros de baño ¿Cuántos están los casos que hay? Bien Entonces, pues podemos ir dando los pasos Con serpientes Que sería que la sindicatura Que tenga expediente Exacto Con los mandamientos toco gráticos De tanto Que se solicita preguntar Lo que propone Bueno, pues no te acuerdo Le damos seguimiento Excelente Muy bien, muchas gracias Me voy al punto número 8 ¿Se acuerdan Del asunto del reglamento De las calles cercanas? Que hace la obsesión En el momento Solicitamos que Se Se quedó sin efecto El acuerdo Donde dice que La superficie De las ciencias de donación Y de realidades Se ha escrito En el momento Estaban malas Las superficies Por eso Se solicitó Que se Fuera bajo El acuerdo El futuro Esas solicitú Venían Que se autorizara Ahora Con la medida Correcta Detectamos Que en su momento Nunca hubo un dictamen De la arquitectura De planeación Entonces Le pedimos Al interesado Representante Que Si quería que lleváramos A cabo esto Pasar por la arquitectura De planeación Como modelo De pasar cualquier Proceso después Y que contáramos Con un dictamen De la arquitectura De la planeación Entonces Pues finalmente Se firmaron Los planos Ahora si Ya lo revisó A planeación Y ya nos está Intaminando Que ya no hay Ningún inconveniente Que los aumentó Ya con estas medidas Y ahora si va a ser Que ya se subió Ya se le cumplió El capricho Ya se bajó Ya se bajó El otro capricho Y ahora se va a resolver 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 Yo Yo me atrevo Yo me atrevo Yo me atrevo Yo me atrevo Se va a revisar Para que se sea De la resalida Si ¿Se aprobó Por movilidad? Si Por movilidad Si Ok Atención Y Cinco Si es que No sé Por qué Se vinculó A la arquitectura De la relación Pero debe haber pasado En su momento A nosotros Nos llegó La destrucción Directamente De la sindicatura Y lo debemos Y seguir Bueno Entonces Me voy a Con el número nueve Es una solicitud De la arquitectura Para que Se autorice La creación Del proyecto Organización De la obra Su respectiva Reprogramación Y transferencia Con recurso Del programa Rango 23 De año Presupuesto Del ejercicio De 2016 Del fondo De progresión Para la infraestructura Social Municipal Para ser Ejecutado En el 2018 Lo cual Se describe A continuación Corte Y la línea De Capón Para que Procedan A la delegación De Capilla Y de Villas Del municipio De Teatapuntal Este Este Proyecto Nunca Nunca Se contempló La etapa Del corte Del cajón Para la instalación De las líneas De De agua Y de drenaje Porque Se suponía Que Obras públicas Ivo a poner Esa maquinaria Me explicaba Al arquitecto Marco Antonio Que como No hubo maquinaria Porque están descompuestos Todas las máquinas O muchas máquinas Entonces Están solicitando El mismo Presupuesto Del rango Se cubra Esa 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 Sería una extensión Del proyecto Adhesión 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 Es correcto Y ejecución De la boca ¿Y ejecución De la boca? ¿Cómo dice Nuestro Ciertamente Apoteado Técnicamente Sí ¿La verdad De ¿Está A favor? Gracias 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 Los próximos Tres puntos El diez El once Y el doce Son Solicidos Desautorización Para Le damos Hacemos De igualización Les parece Decir Este punto Pero los tres El primero La solicitud De la realiza El arquitecto López Máñez ¿Qué es el don? Es director Responsable Nos está Pidiendo Entregar La segunda etapa Del racionamiento Bomba volada Ubicado por la calle De la vuelta A su vez De esta ciudad Por crear El ciudadano Miguel Moreno Cuevas Y nos está Presentando La lista De dictámenes O de constancias De parte de obras públicas De parte de parques y camines De sistema De alegrado público De este Aztepa De la comisión De electricidad Y nos están Amexando Como le solicitamos A todos Una copia Del plano De ubicación Y del proyecto Y Una copia De la escritura Muchas veces Nos llegan Estos expedientes Incompletos Y hasta que No quedan Completos Es que yo Los presento Aquí No tiene caso Y yo les presente Que es el profesionamiento Que ya hemos visto Al frente del Puerto de los Reyes Hasta allá Exacto Quedan como 25 mil dueños Y ya se repartieron Y ya cada uno Se hace los ofres Y ya cada uno Está Es el nivel Bueno Si así es Es en ese caso Entonces Esta es la etapa 2 Del lomo adorado Y ya con su Respectivo Propietario Ya sin mezclar Los nomes de todos Cumple con todos Los valores Cumple con todos Los valores El mismo caso Para el punto Número 11 Que la petición Está realizada Por el senador En el enciso Rojas Que es La pobladora De la El De grupo Mi México Es el 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 Es el La Poder Obreras En el barco Por la ¿Se tiene la excepción de obras? También la excepción de obras ¿Esta es la etapa 3? Sí, esta es la etapa 3 Del desarrollo habitacional Nos ha sido San Puso de Gracia En la figura de San Puso de Gracia En la calle 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 Efectivamente De igual manera Presentamos Interes de planeación De Obre públicas Para buscar En la calle ¿Se tiene algo Funcionada Y el punto número 12 que van en un mismo sentido de no ir a hacer esta solicitud es por parte del arquitecto Rolón Barajas Barajas director responsable de obra nos está solicitando la entrega de la etapa 5, 6 y 7 de Procuremamiento Habitacional San Rafael propiedad de Inmobiliario González de la Torre S.A.C.B. este está ubicado por el Camino a Santa Barola a Noreste de esta Sur y de igual manera presenta las copias de la escritura en el plano y las constancias de cada una de las dependencias que nos deben de dar el CIN de hecho esta me hizo una observación porque la constancia de Aztepa está por vencerse entonces etapa 5, 6 y 7, ¿verdad? 5, 6 y 7 y yo le preguntaba al director de Aztepa le digo oye, la constancia está por vencerse nada más necesito si revisas que no haya deudos o sea, pasan 6 veces y me dijo no, ya voy a lo que con ellos y estamos al al corriente si yo quiero una observación yo no la he esperado no hay ninguna observación está en el tiempo y en forma no, no hay ningún pedido por vencer entonces ¿están de acuerdo? vamos a la mitad pero vamos el siguiente punto es el 13 este esta solicitud es el arquitecto para la autoridad de Aztepa que es el ramo 233 nos está solicitando la revisión del acta de Copland Moon 2018 este ejercicio que se llevó a cabo el 9 de febrero bueno, asistieron no exacto asistimos muy poquitos es verdad de aquí no vamos a la gente si estuvo más concurrido entre los descomentos estuvo más concurrido que los descomentos ¿entonces que ya se han mencionado las solicitudes ya vienen hubo muchas propuestas a través de en línea y también se tomaron en cuenta pues hubo quien lo hizo a través de línea y también se presentó al evento entonces pues eso reafirma el interés de las personas entonces le están presentando el acta si si ustedes lo lo tienen o bien es para que se apruebe el acta de Copland Moon es para aprobar el acta si si el acta pues consta de lo que se llegó a cabo ¿eh? ¿ya me llevó a cabo? ¿no? ¿y ese sí? ¿usted está ¿no? ¿tienen los niños? yo no sé si ¿no? ¿está bien? ¿es correcto? si quieren ¿no? 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 estas dos partes está quién el orden del día a qué hora se inició cómo se desarrolló etcétera o sea aquí está y aquí está el listado de las obras que están en estas dos partes si quieren darle una checadita me parece muy un dos dos músicos son que ya están establecidos por las estaciones y lo que cambia son los participantes y el listado de y es como una cartita y es como una cartita si pusiste propósito el camino ojalá entonces ¿están de acuerdo a probar la cara? ¿ya lo vio su forma de siguiente? ¿cómo? ¿me voy a dar puntos número 14? también es una solicitud del ramo esta es para la adquisición de un vehículo para la verificación y seguimiento de las obras sexuales que se realiza dentro del país en el municipio de Tepatutlán de Morelos, Cáliz, Monta me comentaba el arquitecto bueno esto sería tomado de los gastos indirectos del 3% de lo que se destina me comentaba que originalmente había 5 vehículos destinados al ramo dice que actualmente solamente tiene uno ya que los otros 4 la dirección de obras públicas los ha ido tomando para ellos y que no el tren no cuenta ya con esos vehículos por eso está solicitando la compra de este bueno el monto que se está destinando es 345.400 que obviamente tendría que entrar a adquisiciones para ver este es el monto sin embargo me dice que ya han visto algunas opciones que son mucho más baratas de 200 y tantos quieren una quiere una voy a decir ya la marca que todo quiere una indústria eso es la de una ya tiene mi familia quiero una otra ¿no? ¿quiere una otra? ¿que quiere una otra? las regidoras quiere cumprir una Tacoma pero ¿quiere amigos? tiene jejeje chingados es cierto ¿quiere comprarles una Forro Patin? es el fondo ¿quiere? fondo de afirmaciones para la infraestructura social municipal así es Faiz Faiz ¿Están de acuerdo en que se autoriza esto todo? ¿Es cual? ¿Sí? Por favor. Me voy al punto número 15. De 145,000 por lo que nos... ¿Cómo? Ah, sí. Bien, les estoy presentando un paquete. De la captura de regularización. De convenio para la realización de obras de organización partidas y aplicación de los créditos fiscales. Esto es para dar continuidad a los trámites que ya iniciamos dentro de... Que de hecho ya aprobamos en un camino, pero es el siguiente paso que es el convenio para la realización de obras de organización y la aplicación de los créditos fiscales. Son particulares, ahí vienen los nombres, ahí vienen los homicidios. Y de hecho, quiero decirles que sacamos algunos de la lista porque detectamos que el uso de suelo no correspondía a la propiedad. Entonces, ya hablamos con el jefe y de regularización y pues hasta que no nos tengan con los dictámenes de uso de suelo correspondientes, los retomaremos. Pero aquí ya está, esta lista ya está depurada, esto sí cumple con el papeleo y los parámetros correspondientes. Nada más el W, perdón, el U, V y W hay en X también, son fraccionamientos. Todos los demás son propiedades privadas. Y solamente estos cuatro, hablamos de... O sea, también son propiedades privadas, pero son fraccionamientos. Entonces, no son ilusuales. Aquí son 16 fredos, aquí son 5 fredos. Así es, aquí son 7. Muy bien, si lo pides aquí, pues... ¿Mamón? ¿Sí? Entonces, pues, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Eso es todo. Gracias. Entonces, haciendo las 12 y 38 minutos, que va a durar esta audición. Y ahora se comunica a esta despedida.